Tienes una vida sana. Yo sugiere que tú haces ejercicios regularmente o una hora al día. También debes tú haces relajarse muchos después ejercicios. Tú necesitas comer comida sana. Para una vida es importante que tú duermase todos los días. Yo sugiere que tú corre no mucho rápido. Debes corre no más que 20 minutos. Yo sugiere que tú ve un médico.